Números capítulo 2, parte 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados, setenta y cuatro mil seiscientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados, cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. Y la tribu de Sabulón, y el jefe de los hijos de Sabulón, Eliab hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados, cincuenta y siete mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Judá, ciento ochenta y seis mil cuatrocientos, por sus ejércitos, marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur hijo de Sedeor. Su cuerpo de ejército con sus contados, cuarenta y seis mil quinientos. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. Y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel hijo de Surizaday. Su cuerpo de ejército con sus contados, cincuenta y nueve mil trescientos. Y la tribu de Gad. Y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf hijo de Rehuel. Su cuerpo de ejército con sus contados, cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. Todos los contados en el campamento de Rubén, ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta, por sus ejércitos, marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los Levitas, en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera.